Entonces vamos a ver en esta videoexplicación cómo utilizar LibreOffice Calc, el programa de software libre de hoja de cálculo, para hacer un estudio de viabilidad de un taller de bicicletas. Así que lo primero que hacemos es establecer cuál es el salario objetivo que nosotros queremos marcarnos. Por ejemplo, vamos a poner 1.500 euros. Así que vamos a ver cuántos servicios tenemos que prestar para poder llegar cada mes a ingresar 1.500 euros. Así que tenemos que reflexionar sobre, podemos poner esto en negrita, servicios que ofrecemos, podemos ampliar un poquito, hacer más ancha la columna. Vamos a pensar aquí los servicios que nosotros vamos a ofrecer a nuestros clientes. Por ejemplo, en un taller de bicicletas, reparar un pinchazo va a ser uno de los servicios. Añadimos otras tareas a nuestro taller, como por ejemplo arreglar frenos, una puesta a punto general de una bici, o convertir una bici en bicicleta eléctrica añadiendo un motor y una batería. Aquí, en esta otra columna, vamos a poner el tiempo en horas que le vamos a dedicar a los servicios de nuestro negocio. Por ejemplo, reparar un pinchazo podría ser un cuarto de hora. Escribimos aquí un cuarto y nos pone en decimal 0.25, que equivale a un cuarto de hora. Arreglar frenos podría ser media hora, que es 0.5, una puesta a punto podría ser un par de horas. Y supongamos que añadir motor y batería sería, por ejemplo, 4 horas. A continuación, vamos a ver diferentes escenarios para nuestro taller de bicicletas, suponiendo distintos costes por hora. Entonces, vamos a poner aquí costes por hora. Vamos a suponer un primer coste de 10 euros, otro de 20 euros y otro de 40 euros. Para que esto quede aquí arriba un poquito más bonito, más elegante, vamos a unir las celdas. Entonces, podemos hacer clic en este símbolo, que es combinar celdas, o en formato tenemos combinar celdas. O otra opción es, haciendo clic con el botón derecho, combinar celdas. Hay varias formas de conseguir lo mismo. Le ponemos también la negrita. Si queremos que esto sea en modo euros, podemos establecer aquí el formatear como moneda. Y ahora, vamos a ver si yo gano 10 euros por hora, cuánto me costaría, cuánto yo obtendría reparando un pinchazo. Pues eso, hacemos una fórmula aquí, que va a consistir en multiplicar la cantidad que yo cobro por hora. Ahora, utilizamos el asterisco, que es multiplicación, y multiplicamos por el tiempo en horas de la tarea. Esto supondrían 2,50 euros. Si nosotros queremos, haciendo clic en este cuadradito, podemos arrastrar abajo. Sabemos que esto arrastra la fórmula hacia abajo. Nos damos cuenta de que esta fórmula no es del todo correcta, porque si toma bien el tiempo, vamos a ponerlo bien, el cuadradito rojo sí es el tiempo de arreglar los frenos, pero el azul se ha desplazado una posición hacia debajo. Nosotros queremos que siempre el cuadradito azul esté marcando los 10 euros de coste por hora. Entonces, lo que vamos a hacer es que anclar el precio por hora en la fila 6. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí el dólar, que es como un ancla, una referencia semi-absoluta. ¿Por qué no ponemos también el dólar en la columna D? Porque yo quiero, cuando arrastre... Bueno, vemos que ya sí podemos calcular todos los precios por hora, ¿no? Añadir motor y batería, vemos que efectivamente está multiplicando las 4 horas por los 10 euros. ¿Vale? Como decíamos, la ventaja de poner solo el ancla en la fila, la fila 6, la fila que recoge los costes por hora, es que ahora también podemos nosotros arrastrar hacia la derecha. Y si os dais cuenta, aquí se ha funcionado con respecto al coste por hora. Veis que ahora estamos cogiendo el coste de 20, pero sin embargo no hemos cogido bien el coste de... Perdón, la duración del tiempo. La duración del tiempo, nosotros queríamos que se mantuviera el cuadrado rojo en 0.25, pero se ha desplazado hacia la derecha. Entonces, también tenemos que poner un ancla. En este caso, como los tiempos están en la columna C, ¿verdad? Queremos anclar la columna C, pero no la fila, porque la fila va a ir bajando de la columna 7 a la 8, a la 9, a la 10, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner un ancla, como hemos dicho, el símbolo dólar, a la columna C. Entonces, ahora sí, cuando nosotros desplazamos a la derecha, vemos que efectivamente la fórmula automáticamente sigue manteniendo el tiempo de la tarea reparar pinchazo, pero se ha desplazado al coste de 20 euros por hora, ¿vale? Incluso si lo desplazamos a la derecha, vemos también que se desplaza correctamente a los 40 euros y, sin embargo, el tiempo sigue fijo en la columna C, que es lo que queremos, ¿vale? Entonces, borramos esto aquí y desplazamos esta cosa. Bueno, esto ahora mismo se puede seleccionar todo el conjunto y haciendo doble clic en el cuadradito tenemos ya el coste por hora que nosotros conseguiríamos para cada servicio que ofrecemos en nuestro taller de bicicletas, ¿vale? Para tres escenarios diferentes de ingresos por hora, para ver a continuación cuál va a ser el que más nos interese. Para poner esto bonito en formato tabla, vamos a poner aquí unos bordes, los bordes de las celdas, ¿no? Ponemos esto también en negrita con control N. Aquí también vamos a poner los bordes de la celda en costes por hora. Como vemos que aquí el tiempo es demasiado ancho, vamos a poner en toda esta fila el formato que es este. Ajustar texto para que el tiempo, en este caso el encabezado de esta columna, no se salga por el extremo derecho de la celda, ¿vale? Para que esto quede bonito vamos a poner también centrado vertical, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, aquí un fondo de color que puede ser, por ejemplo, este azul. Y aquí un azul de un tono un poquito más fuerte, por ejemplo este, ¿vale? Aquí también este azul un poquito más fuerte. Esto como que mejora la legibilidad un poquito. Esto también en el azul suave, ¿vale? Y se ve más clara en nuestra tabla, ¿vale? Lo siguiente, vamos a poner aquí la frecuencia de servicios. Y ponemos aquí también el mismo tono de azul, un poquito más fuerte. Entonces vamos a ver con qué frecuencia cada semana nosotros vamos a hacer, por ejemplo, la reparación de un pinchazo. Vamos a suponer que a la semana hacemos, pues, no sé, 12 pinchazos, que arreglamos 5 frenos, que hacemos 4 puestas a punto y que añadimos un motor de batería, por ejemplo, ¿vale? Nuevamente añadimos a esto el formato de bordes de las celdas y para indicar esto más claro, frecuencia de servicios, vamos a poner aquí, por semana. Vale, muy bien. Y ahora vamos a ver aquí ingresos. Vamos a dar aquí una columna de separación, ingresos por semana de servicios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues, vamos a multiplicar, si cada vez que yo hago un servicio, reparación de un pinchazo, nosotros dedicamos un cuarto de hora, 0,25 horas, a un coste de 10 euros por hora, eso es 2,50. Si eso lo hacemos 12 veces en una semana, pues multiplicamos por 12 y esto vamos a tener que sacamos, en concepto de reparación de pinchazos, 30 euros al mes, perdón, a la semana. Dejamos de momento aquí esta video explicación y seguimos en un segundo vídeo para ver cómo calcular los ingresos mensuales de nuestro negocio.